¿Y qué, Emiliano? ¿Les gustó el libro? ¡Están increíbles! En este primer año, estamos entregando este libro a más de un millón de niñas y niños para educar con responsabilidad ambiental. Muy pronto, todos tendrán su libro. Falta mucho por hacer, por eso en el camino del medio ambiente, Chiapas avanza. Primer informe de gobierno, Manuel Velasco.